Hola, soy JJ Lo Mío y yo soy Garrobles y esto es Lo Nuevo, Dele Son Independiente. Hipsteria saca otro videoclip para otro de sus hits. ¿Trono o Trono? Tron... Tron... ...o. Grabado en un estudio que se llama La Clave de Lapu Records. Después de que no han visto todavía el video de Juanse, un videolíric que hicieron para el tema lo mismo. El video fue dirigido por Juajo Ripalda y Máfer Aro. ¿Y vieron? Ya se abrieron las convocatorias para ser parte del... Funka Fest. Artes visuales, música, artes escénicas, artes culinarias y artes aplicadas. Pueden aplicar desde el 6 de marzo hasta el 30 de junio. El corazón del actor, la obra de Teatros Ciegas, ahora está en el Variedades. Ahora más de Esquizofrénica que Nunca estará el 8 y el 9 de marzo en dos funciones por día. Y este 10 de marzo se viene el fantabuloso show de Enner. Valencia. Y Paco. Moncayo. Telling, porno, ficus, tonicamo, le teléfono y dicen por ahí que va a estar el hater de la escena. El 11 de marzo en Cuenca hay un concierto de invierno. Maniati, los animales lisérgicos, ladrillo de cristal y los portugenses Exabret estarán en República Sur. ¿Dijiste el día? Sí. Y la editorial Independiente El Fakir irá por primera vez, junto con otras 10 editoriales, a la Feria del Libro de Argentina. Y para los que no sabían, las fechas del Funca Fest ya están publicadas, son el 27 y el 28 de octubre de 2017. Y acaba de salir una nueva sesión de Radio Cocoa para el tema de La Pau, un verano en Coba, grabado en Cayambe, un día después del lanzamiento de su discurso. Y eso fue todo. Ya fue verdad, de verdad. Nos vemos la próxima. Adiós.